He esperado tanto para hablarte, sabes que no quiero lastimarte, es inevitable la verdad, ahora tienes que escuchar. Me hace tanto daño lo que haces, otra vez no puedo descifrarte, fui acostumbrándome al dolor, en eso si eres la mejor. Así que escúchame, porque el silencio es un infierno, sáquame, y si tu amor es un incendio apágame, hoy es mi turno, me tocó explotar, me escondrás. Así que quédate, si eres tan fuerte, guarda el ego y cállate, a tus demonios de una vez, ofréndate, y gándales, levántate. Y quédate, y quédate, y quédate. Y quédate, y quédate, y quédate. Porque el silencio es un infierno, sáquame, y si tu amor es un incendio apágame, hoy es mi turno, me tocó explotar, me escondrás. Así que quédate, así que quédate, si eres tan fuerte, guarda el ego y cállate, a tus demonios de una vez, ofréndate, y gándales, levántate. Y quédate, y quédate. Así que escúchame, porque el silencio es un infierno, sáquame, y si tu amor es un incendio apágame, hoy es mi turno, me tocó explotar, merezco más. Así que quédate, si eres tan fuerte, guarda el ego y cállate, a tus demonios de una vez, ofréndate, y gándales, levántate. Y quédate, y quédate. Y quédate, y quédate.